no cualquiera le va a sacar ni en su casa un punto a méxico ya costa rica fue víctima ahí está y se acabó el partido señoras y señores el partido terminó terminó cuidado tiene manota que pierna izquierda ahí está guerrero cabece guerrero que pasa muchacho para hubo que la revienta larga tranquilo proactividad está tranquilidad para manotas señoras y señores ahí está manota me guía estamos uno por cero en el romel muy bien panamá vamos 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 ahí andrade vamos a tocarla con eric davis hacia arriba buscando el puma viene davis que la tira englobadita para el puma se pierde por la raya lateral va a ser saque de costado para méxico ya la tiene la mano sánchez esto apareció el partido de eric davis muy bien regular en el segundo tiempo le está un poquito impreciso lo están presionando los mexicanos también hay que hay que saber eso viene buscando la selección de méxico ahí está antuna va a llegar davis tiene que ir fuerte davis ahí está andrade antuna la pelota le queda a romo abren ahora por el sector de la izquierda y está gallardo el chula yardo ahí está la marca del mar que la mil murillo ahí la tiene guardado juega con el guarda hallar del número 23 en la camiseta del equipo mexicano viene guardado a meter el centro dos hombres sólo de méxico pero en el palo la pelota le queda el tecató gol de méxico gol 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 de méxico con el de tecatito corona en el empate al minuto 75 para el equipo que iría el tata martino en el romel fernández estamos uno por uno uno para panamá uno para mágico jugaba bastante enredada de la selección de méxico en el valor en el área donde primero de un tiro el balón toca en el poste no sabe despegar de la mejor manera la selección de panamá le queda a jesús corona y esta vez si la aprovecha y la coloca y empata el partido partido que méxico buscó durante todo el partido pero tú puedes notar la cantidad de jugadores de méxico que estaba en el área y la cantidad de panameños méxico viene con todo aunque el resultado que va a pasar ahora qué es lo que va a pasar ahora me con el partido voy a buscar la victoria el equipo mexicano ellos no se quieren quedar con el empate porque acabó el invicto de la portería de manota en este en esta eliminatoria estábamos la vara en cero está ganando nuevamente el equipo de méxico viene panamá viene manota salga con todo manota dice el árbitro que no pasa nada no hay falta yo creo que los muchachos de panamá tienen que calmarse lo veo un poquito como desaforado hay que calmarse la línea defensiva muy bien pero davis no lo visto bien esta segunda parte está guerrero buscando el equipo de panamá hacia atrás tocando a andrés guardado viene buscando michael amir murillo hay que echar cuerpo cuando intentaba gallardo ganarle o de manota no tuvo nada que ver en la primera intención creo que la rosa y por eso pega en el palo claro porque se llevaba camino de gol pero buscando manota ahí está andrade y en panamá no hay que regalar la pelota jugando ahora andrade viene godoy ahí está el capitán de la selección de panamá y davis tocando hacia arriba perdió davis nuevamente ahí está córdoba en buscando el equipo mexicano andrés guardado ahí está llarsa van a meter la pelota por el sector de la derecha y está el tecatito bien a murillo ahí está el tecatito bien ganó el tecatito o no si la pelota se va a la raya lateral va a hacer saque de banda a favor de méxico por la izquierda tecatito ha sido también un jugador bien peligroso fue el que anotó el gol tratando también de llegar el peligro por el área izquierda de la selección mexicana ya se renovan las actividades hay tan gallardo para meter ahí con córdoba ahí está el black y viene buscando gallardo tocan hacia atrás los jugadores del equipo de méxico por intermedio araújo viene monte ahí está monte no hay nadie que marca y antuna este muchacho también ha tenido un paseo por el sector de la derecha bien antuna hace el recorte la magia y bien antuna va a seguir antuna con la marca eric davis bien janis llegaba y que rozaba la pelota en la que ha guardado viene guardado sigue guardado pero porque gana tanto este chiquitín guardado hay tanto una metiendo la pelota para el jugador estaba jorge sánchez que intentaba pero bien llegó animal gol para mandar a la raya final va a sentir la esquina favor de méxico yo no sé si la gente piensa que hay que hacer algún tipo de cambio alternativa que lo que tiene que hacer panamá para buscar el resultado no ya con lo que tiene o es o aguantar el empate o tratar de buscar el resultado no contra en la selección de médico que recorregó permata en su casa no y el señor así es hay tan henry martín hay a nota que la saca y la de villa antuna haré buscando ayer black y saque de banda ford de méxico y en araujo van a meter la pelota hacia atrás con andrés guardado vamos a presionar los muchachos ahí está buscando méxico guardado este jugador monte a esta montes juega méxico con tranquilidad panamá totalmente metido atrás en estos 83 minutos de partido tenemos 37 ya de la segunda parte viene buscando el equipo mexicano bien ganó ahí césar ya ni la mucha sirve el empate forza y se lo voy a decir no cualquiera le va a sacar ni en su casa un punto a méxico ya costa rica fue víctima ahí está y se acabó el partido señores y señores el partido terminó 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 de quién será el mensaje que me acaba de llegar de whatsapp de quién usted cree que será el mensaje que me caiga aguasado a ver puedo jugar juego fíjate que creo yo que a panamá le cayó mal el gol tempranero por así si no lo meten al menos 27 y a partir del 27 el equipo se empieza a estar atrás muy bien eso ya me comienzan a chatear la gente es que sólo abrimos el disco para que ustedes se desahoguen un rato sí pues vamos a abrir el disco ahora el disco rente vamos a abrir el disco en este momento me que tres fes hermosos vamos a abrir el disco vamos a hacer un par de llamadas creo que que la situación lo lo amerita la situación lo amerita la situación la verita sé que van a llegar mucho mensaje yo la verdad no estoy feliz estoy en blanco como ven ahí no estoy feliz con el resultado hay ayuda más que con estos bloques por favor siempre trae un poco de agua por favor te lo agradezco y ahora vienes aquí a mandarlo saludos a la gente voy a poner el disco vamos a hacer un par de llamadas en vivo gente quiero escuchar análisis de ustedes sabios pero estoy ajustando el disco voy a votar del discur en este momento hola 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 esperate perece calma calma vamos 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 con el disco vamos con el disco a ver a ver déjame ajustar un par de cositas yo también aquí hola 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 ahí en el disco me escucha no mochila tú me escuchas dame un segundo a ponerte a ver habla para ver ahí ahí se escucha perfecto déjame copiar la invitación ahí el que quiera sumarse los cambios repetidamente la salida de carrafía el minuto 6 creo que es un factor muy 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 importante ya que es un jugador que nos ayuda mucho la mitad de la gente además que los cambios siento yo que tuvieron que ser un poco más tarde ya que por ejemplo con la salida de alberto en el disco pero en 19 panamá seguía teniendo ataque pero no tenía visión por parte de méxico siento que es un pase el partido por supuesto y que ese buen día ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará